Sí, siempre es importante, siempre está bueno volver a revisar esos relatos históricos para saber no solamente desde dónde viene, sino qué nos aporta ese relato a nuestras luchas y nuestro presente. Un poco lo que decían ahí es de dónde surge el 8M, por qué el 8M y ya desde el vamos ahí, con ese día tenemos algunas confusiones históricas porque básicamente hay dos hipótesis de por qué y hay dos relatos diferentes de por qué es el 8M. Eso en parte es por un problema de invisibilización en la historia de las mujeres, pero bueno, justamente esos dos relatos uno habla de la lucha en Estados Unidos de las mujeres, la huelga que hicieron a principios de 1900, no se sabe muy bien el año, hay algunos autores que dicen 1909, otros 1911, pero bueno, habla de esa huelga que terminó con el incendio de la fábrica, es una historia que quizás todos hemos escuchado por negligencia del propio dueño de la fábrica, cierra la fábrica y mueren muchas mujeres ahí adentro realizando una huelga de trabajadoras por mejores condiciones laborales y hay otra hipótesis, otro relato histórico que nos habla de otra huelga también, otra movilización, pero en este caso de mujeres rusas. En 1917, en esa transición y previo a la revolución, en esa situación de crisis del gobierno zarista y ahí esa visión histórica de la revolución, de las mujeres en la revolución rusa, es una visión que muchas veces está invisibilizada y no se sabe muy bien, hay una confusión ahí histórica de cuál de las dos fechas tomar, ¿no? Esto forma parte, por supuesto, ya dije, de esa invisibilización de las mujeres, es un problema que tenemos los historiadores, las historiadoras y también se puede entender desde el lado de qué historia tomamos, ¿no? Si la historia occidental de Estados Unidos... Interesante, que interesante por un lado porque decimos disputas, ¿no? Estados Unidos, los yanquis, las yanquis y Rusia, ¿no? Una disputa histórica desde los comienzos de, bueno, quizás algunos estudios de historia, de antropología, y sobre todo de las teorías feministas, que vienen de occidente, sobre todo... Sí, totalmente, totalmente. Es un problema porque, justamente, qué tipo de historia estamos construyendo, qué tipo de historia estamos construyendo a los ojos del feminismo, ¿no? Y también un poco trayéndolo al día de hoy, porque hay muchos de esos problemas, de esas convicciones que tenían esas mujeres, que siguen siendo, en parte, los mismos problemas que tenemos hoy, ¿no? Hoy por hoy seguimos luchando por mejores condiciones laborales, hoy por hoy seguimos luchando para romper el techo de cristal, para tener licencias de maternidad y paternidad también más largas. O sea, ahí hay un puente entre la historia y el presente, ¿no? ¿Y cómo viene a Latinoamérica toda esa...? Y, bueno, justamente, si hay algo que nos enseñó el feminismo es que existe la transformación en los movimientos. El feminismo no es una excepción a ello. Y no solamente ha cambiado en el tiempo, sino que también no es el mismo el feminismo de Rusia o de Estados Unidos que el feminismo latinoamericano, ¿no? En nuestra región el feminismo es un movimiento ampliado con diferentes sujetos históricos. El sujeto histórico del feminismo se ha ampliado, se ha transformado. Hoy por hoy en nuestra región tenemos a las compañeras travestis trans, tenemos a las niñeces trans, como vimos recién hace un ratito. Y creo que ese poder del feminismo latinoamericano es el que nos permite hoy en día no solamente seguir con las convicciones de ese pasado, sino también ampliar la agenda política y, por ejemplo, estar luchando por una ley de identidad de género, como la conseguimos, la ley por el aborto legal, como la hemos conseguido, pero también otras leyes antidiscriminatorias, la ley por el cupo laboral trans. Me parece que, hablando del feminismo latinoamericano, ahí hay una característica muy importante. En cuanto a Latinoamérica y al feminismo, ¿cómo se ha instalado? ¿Cómo está Argentina posicionada en su movimiento en relación al resto de los países? Bueno, Argentina es, no sé si una luz en el movimiento feminista, pero sí nos ha enseñado o ha construido un movimiento muy dinámico. Tiene mucho que ver con la historia de nuestro país, sin ir más lejos, abuelas y madres. Es un movimiento de mujeres por los derechos humanos y desde ahí podemos ver diferentes experiencias hasta el día de hoy que hace que el movimiento feminista argentino particularmente esté a la vanguardia del movimiento en Latinoamérica. ¿Y el paro? ¿Hace cuánto que hay un paro internacional de mujeres? Bueno, justamente la idea y la construcción de un paro es una construcción bastante de años muy cerca, de los últimos seis o siete años. Me parece que este es el sexto o el séptimo. Y nace justamente de esa concepción de las mujeres como protagonistas de la historia, como protagonistas del trabajo y como protagonistas del sistema económico que construimos y que nos rige. Y ahí se pone en discusión si formamos parte de ese sistema económico, porque lo dejamos en claro en el paro, porque justamente si nosotras paramos, el mundo se detiene también. Justamente si formamos parte de ese sistema económico, ¿cómo nos retribuye ese sistema? De manera desigual. Esa es la idea del paro. Flora, ¿y este paro de este año particularmente vos viste, sobre todo situándonos siempre en Argentina y en el contexto más local, viste alguna particularidad mayor que en otros años anteriores? Bueno, yo creo que, y esto es más opinión personal, después de la pandemia, la pandemia lo que hizo fue, creo, desarticular un poco el movimiento en las calles del feminismo, si bien estuvimos replicando nuestras luchas en las redes sociales durante todos los dos años de pandemia, creo que este año se volvió a tener fuerza material y física en las calles y creo que eso es lo que más importa, ¿no? Para volver a tener una agenda medianamente en común y volver a tener esa fuerza que teníamos, que por ejemplo logró que el aborto saliera en 2018. Bueno, muchas gracias Flora. Gracias a ustedes. Seguramente te vamos a seguir viendo, te vamos a seguir contactando. Bueno, nosotras paramos el mundo, eso creo que es un lema que ha continuado y que va a seguir cada 8M. Y bueno, ahora nos vamos a un corte y seguimos más con el programa especial del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Gracias. ¿Ya volvemos? ¿Ya volvemos? El informativo diario de NTV. Noticias locales, regionales, entrevistas, columnistas y todo lo que tenés que saber de la comarca Viedma-Patagónica. Encuentro informativo de lunes a viernes a las 20 horas. NTV nos podemos ver. 31.1 de la TDA de Viedma. Lunes a viernes de 10 a 13. Encuentro con amigues, una segunda mañana para despertar. Móviles en vivo, columnas, entrevistas, sorteos y toda la buena onda que necesitas para cerrar tu mañana. Encuentro con amigues, lunes a viernes de 10 a 13. En TV nos podemos ver. 31.1 de la TDA de Viedma.